¡Hola comunidad youtuberil! ¿Cómo andan? Espero que súper súper bien. Les grabé un Get Red With Me para un almuerzo así con amigos por acá, todo así muy tranqui, muy natural. Verán que todo lo grabé, incluso con el iPad no tenía pensado lavar, así que la verdad así muy en crudo. Espero que les guste, que lo disfruten, es la rutina real desde que salí de la ducha, me vestí, el makeup que es este que ven ahora, así que cuéntenme si les gustó el formato y desde la cálida ciudad de Panamá. Me despido yo por acá, siguen todos los clips y nada, si te gustó suscríbete, notificaciones, todos los sábados estamos teniendo un videito, espero que te quedes por ahí y nos vemos en una semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!